Y este es un código que la familia cubana necesitaba por el carácter integral del mismo, por el carácter, digamos, democrático. No solamente en la concesión de los contenidos, sino en la forma en que se ha incorporado a la vida de la sociedad. Es un código además que es justo, porque va a estar en las ansias y los sueños de justicia. Por tanto, ahí está Martí, ahí está toda esa vocación martiana. Y hay un elemento que me parece también importante, que quizás no se habla mucho de él. Y es el hecho que nuestra concepción del desarrollo ve ahí una vía fundamental. Porque es que no se puede conseguir el desarrollo de un país si no somos todos los justos que tenemos que ser, si no somos todos los humanistas que tenemos que ser. Y todo lo inclusivo que tenemos. Por tanto, creo que ahí están todas las dimensiones de lo humano. Y está Martí vibrando junto con este código de familia.